¡Hola! Estamos llegando a ULTRA México. Aquí el crew. ¿Sí es Alamán? Hola. Sí, sí. Unas filas cañonas, pero por fin llegamos. Así que vayamos. Aquí un poco lo que les decía del Cash Reload para hacer sus recargas monetarias. Vamos entrando apenas. Vamos a ver cómo se pone esto. Y ahí está la entrada principal. ¡Miren! Ya la de Kikaze ya. Oigan, ya. Voy a dejar de tripearme. Esto apenas va comenzando en esta primera edición de ULTRA México. Claramente lo que más llamaba la atención es el Main Stage. ¿Por qué? Porque además, también lo dijeron, es el más grande de todos los ULTRA. Chequen nada más. Claro, ahorita no luce tanto, Franco, pero en la noche... No, porque visto obtuve ser. Sí, sí, sí. Va a ser una cosa impresionante. Y la verdad es que escucha bastante bien, ¿eh? Oye, me gusta cómo toca, ¿eh? Fit me en las tornamesas. Vamos a seguir dando el rol. Ahorita todavía está vación. Es viernes apenas a las 6 de la tarde. Un poquito. Ah, eso. Viste. La gente está en el tráfico de la ciudad. No, yo también estoy trabajando aquí. Estoy haciendo cobertura para Ixa TV, así que me ando dividiendo en mil. Oye, a tirolesa al rato, ¿no? De hecho, ahorita, que todavía sería. Sí, te voy a ver cómo te tiras. Ay, qué maripita. Vamos a intentarlo. Veamos qué pasa. Bueno, sigamos. Mi consentida, Iza. No, es que tú eres como de las de siempre, Iza, ¿no? En todos los eventos te encuentro. En todos, absolutamente en todos. Ya sabes que te queremos. Hasta parece que te voy correteando. No, no. Ya sabe dónde vivo. Tiene mi teléfono. Oye, Candi, Candi. ¿No es? Sí. Love, unity, respect. Con mucho cariño, créeme. Ay. Ahorita ves que te adoro. Yo te adoro más. Muchas gracias, Uwe. Gracias por todo lo que haces por mí siempre. Miren, miren, es que dice majo. Gracias, Iza. Diviértete. ¿Qué tal? Ya llegamos al Ultra Gold 5. Claramente, uno de los escenarios consentidos del público mexicano. ¡TransFamily, los amo! Muy lleno, muy lleno, pero muy bien ahorita. Estamos en el UW, sí, sí, sí. ¿UW? En el Ultra Wild World. ¿Qué? Ultra Wild World. No, güey. Ultra Wild Wild. Ah, pues por eso les digo. Saben que tengo la atención. No, W, W, vamos. ¿Qué? Como sea. El chiste es disfrutarlo, entonces ahorita estamos en Escuchando a... Te amo, güey. ¿Eres tan tonto? ah jajaja. Ah jajaja. Jejaja Jejaja Franco, me tienes miedo. Hemos llegado al escenario de talento nacional, la neta no es sin atardecer, se fueron todas las nubes, el sol está bastante a gusto. Está riquísimo, calita pero sin quemarnos y está el mejor ambiente, yo creo que este es uno de los escenarios más perdidos, para Marta tenemos de todo tipo de personalidades aquí, si la cámara voltea tetito más allá al lado, tenemos a mi pequeño Pony que también pudo venir a la venta, entonces está buenísimo porque todo el mundo puede venir. No, pero está bonito que la gente disfrute, si hemos visto de todo, pero yo creo que si está muy chingón, que ya se empieza a ver esta onda de que la gente se disfrace para venir a un festival como pasa en todo el mundo, yo vengo normal, tiene que se trate de libertad y que vengan y que disfruten únicamente, si la neta, ya me aventé de la tirolesa, a mi no me dejaron por gordo, es que solo se fue para menos de 70 kilos, pero bueno, ha estado chingón y algo que me encanta de este escenario es, insisto, el apoyo que se sienta del público mexicano, muy importante apoyar a nuestros artistas señores, ando a ningún hijo en este momento, pero bueno, por aquí van a pasar mucho acá, esto todavía está calentando motores, esperamos a que ya anochezca para que se vea más fregón, ¿no? para que se vea impresionante, esto va a ser una fiesta impresionante, pero de verdad, nada más, hace falta que oscurezca, y que llegue más gente, porque muchos están trabajando, entonces vean, si se vean. Ya me dio un ataquete que la gente está trabajando. Vamos a bailar. Ya estamos en la primera noche de Ultra México, ya por fin, ¿no? Sí, por fin oscureció, caray. Oigan y la luna está impresionante, ahorita a ver si se las podemos enseñar, pero es que de hecho estaba del otro lado, es otra onda, ultra de noche, claramente, con todas las luces, pues lo hace mucho más mágico. Y toda la energía, porque a pesar, déjenme decirles, de que hace frío, no se siente tanto. No, porque estamos bailando. La verdad es que la vibra, la energía, todo está fluyendo como debe ser. Sí, la neta, los mexicanos somos la onda, como de que no. Exactamente. Oigan, estamos otra vez en el West East Tank, y bueno, ahorita a ver si les podemos enseñar un poquito de lo que hay por acá arriba. Increíble. Está súper chingón este escenario, la neta. Y está ahorita uno de los grandes consentidos. Yo diría que una de las leyendas de la música electrónica, Danny Tenaglia. Señor Tenaglia. A ver qué tal, qué tal. Ahorita ya vamos a poder apreciar todo más, y también disfrutar un poquito más la música, que aparte ya se dejó venir toda la gente que estaba trabajando, que ya está en la mente. Sigue con lo mismo, que todo el mundo estaba trabajando. Exactamente. Claro que no. Ya llegamos al Main Stage, que está impresionante. Yo estoy muy contenta porque es mi primer ultra, Franco. El tuyo también. Sí, también es mi primera vez. Sí, mi primera vez. El primero de cinco. Por lo menos de cinco que ya están, como dijiste hace ratito. No, ya vamos a ir al de Miami el próximo año y a muchos más. Pero bueno, ahorita está Nicky Romero, que acaba de anunciar que es su última rola. Por lo que casi seguro, pues vamos a tener un cierre bastante bueno. Luego va a venir a Pro Jack, luego viene a Leso, y cierra a Armin Manburen. Y les tengo una sorpresa. Estaba por allá atrás, en la sala de prensa. Y me buscaron de ultra, de ultra Miami, o sea, para darle un mensaje a todos los mexicanos acerca de los sismos que estuvimos viviendo, y que dejaron a tanta gente sin casa, sin familia, que perdieron muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, ustedes saben que la música electrónica siempre nos une. Hubieron muchísimos DJs que donaron el dinero que iban a cobrar en la presentación de Ultra, precisamente para ayudar a todos los damnificados. Y yo voy a tener el grandísimo honor de subir al escenario principal de Ultra para anunciarlo. Así que, la neta, qué chingón, qué chingón. Bueno, ahorita precisamente estamos entre actos. Ya les dije, ahorita viene a Pro Jack, así que quédense para que chequen. ¡Para arriba, hombre! ¡Para arriba, hombre! ¿Saben qué? Pes no siempre se rifan, ¡no mames! ¡Para arriba, hombre! Bueno, ya estamos en regreso de mucha Worldwide. Que bueno, es uno de los escenarios más sencillos de esta primera edición de Ultra México, pero ojo, que también es de los más llenos, porque claramente aquí nos encanta el trans, yo no lo tengo que decir más, yo soy transera a morir, la neta. Exactamente, yo estoy aprendiendo ahorita un poquito más del trans, y ahorita en el escenario está Ornia Nielsen, uno de los prestigidos de Armin Manbueva. La neta se rifa, hace mucho no venía a México, ya se le extrañaba, y bueno, obviamente, aquí estamos presentes. ¡Ultra México! Este escenario está atascado, atascado, atascado. Sin duda uno de los escenarios más llenos, pero también uno de los mejores producidos, está impresionante el techo, toda la luz está cañona. La neta sí, bueno, el resistance ya sabemos que es de los consentidos en las giras de Ultra Mundialmente, y ahorita mismo están de Martínez Rodgers, entonces claramente iba a estar a reventar. No podemos ni intentar pasar, pero lo vamos a intentar, para que ustedes vean un poquito más de cerca a The Martínez Rodgers. Así que, compañero... La neta sí, bueno, la neta sí, bueno, la neta sí. con alguien con alguien con alguien con alguien con alguien México, como siempre eres increíble gracias por haberme por la segunda vez este año me encanta cada uno de ustedes gracias por enseñar tantos señores veo a todos ustedes a la derecha, a la derecha la derecha gracias estamos en el stage con Alessio amor la chica es la chica 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 Esta hermosa señora va a explicar a ti qué es eso. A lo largo del día hemos disfrutado de grandes DJs que nos han regalado su música, muchos de los cuales, de hecho, donaron el dinero de esta presentación en los esfuerzos por el terremoto que vivimos hace un par de semanas aquí en el país. ¡El aplauso para ellos! México, les quiero preguntar algo. ¿Saben qué significa el puño arriba? Silencio, silencio cuando estamos buscando sobrevivientes en una tragedia. Esta vez los invito a poner el puño arriba como una señal de esperanza y para recordar a toda la gente que perdió la vida, que perdió sus casas y mucho más en el terremoto. Venga México, recuerden esta energía, recuerden de lo que somos capaces, recuerden que la música nos une y acuérdense, no nos soltemos. ¡Fuerza México! ¡Fuerza México! ¡Fuerza México! ¡Yeah! I1 ¡Fuerza México! We love you. It's all about the life. I want to hear you. ¡Ai, lai, lai, lai! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantamos cadenas que mi bonito corazón? ¡Ai, lai, lai, lai! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantamos cadenas que mi bonito corazón? ¡Ai, lai, lai, lai! ¡Canta y no llores! I want to create an ocean of light. So if you have a phone or a lighter, let's light it up. Sorry for the heart that I won't show, for the lengths that I won't go, for the life that you won't live. Sorry that I opened up my arms, and you'll never reach in time before they close again. It's cold! I'm dying, it's really cold. Look at the cigar. Well, we've arrived at Worldwide again. It's also another one that's expected. This is almost in the tornameses, but we have to say something very important. It's already 1.30am and all the people are going. We're going to go back to Mexico, so it's going to be... Yes, yes, a little eternal, but it's worth it, it's worth it, it's worth it. Thank you. The planet is still quite full, but not so much like a while ago, right? Yes, yes. But, well, here are the things. And we're going to go! This was the day 1 of the Worldwide Mexico. We're going to see how the moment is going. We're still waiting. So, let's continue! Let's go! Now it's finished! Let's go! Let's go! See you next time now and then. You can também statues. Hello! Bye! Gracias por ver el video.